Luego me caso, pero lamentablemente fue muy complicada nuestra vida en común. Lo que hice para obtener dinero fue trabajar de lo que sea. Repartí volantes, era vendedor ambulante, trabajé de obrero, obras de construcción. Porque volvíamos en la carretera, se reventó la llanta del carro. Me puse a hacer dedo en la carretera. ¿No te detuvieron? Sí, con metralletas y fusiles y todo, me paro, al piso. Pero, ¿tú dudaste alguna vez que la señora Amanda Miguel te había engañado? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto, que cambió mi destino. De manera cariñosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante, nuestro invitado del Día de Argentina, su origen México, su hogar, su esencia, simplemente amor. Desde niño le dijo al éxito, voy a conquistarte. Y hoy está a punto de cumplir medio siglo de aplausos. La ladrona de su corazón tiene cara de gitana y alma de chiquilla. Cuando él no está, ella se levanta de la cama tarde. Cuando ella se va, él está celoso. Su historia de amor es única e inolvidable. Jimena y Ana Victoria lo hacen sentir que sigue vivo. Al público siempre le dice, volveré. ¿Usted qué haría si le digo que hoy me acompaña un mexicano hasta las pampas? Aunque hoy viene sin su Amanda, un bohemio que hoy regresa totalmente orgánico y gluten free. Yo te propongo que no le cambies. Está con nosotros Diego Verdaguer en El Minuto, que cambió mi destino. Diego, buenas noches. Buenas noches, qué lindo. ¿Tú lo escribiste? No, Brenda Cecilia Rodríguez. Muy bien hecho. Mi guionista, mi compañera guionista lo escribió. Muy bien hecho, encantador. ¿Empezamos por el principio? Soy todo oídos. A Buenos Aires, Argentina. Ahí naces tú. Nací en Buenos Aires, Argentina. Porteño. Porteño, en una ciudad fantástica. Buenos Aires es una ciudad fantástica. Maravillosa. Sinceramente te lo digo, una ciudad fuerte. Es una ciudad que me vio caminar y que caminé muchísimo desde niño, desde adolescente. Muchísimo. Andaba en tranvía solo a los 8 años a la escuela y luego a partir de los 11 años yo ya me moví, que me pusieron pantalones largos, que me dejaron usar pantalones largos, porque yo ahora veo a los hombres con pantalones cortos en los aviones y digo, pero ¿qué les pasa? Yo también. Vivimos en un mundo libre, pero con esas camisetas y pantalones cortos, porque toda la vida cuando era chico quería tener pantalones largos y estos estúpidos se ponen pantalones cortos. ¿De qué barrio eres? Yo soy del barrio de Congreso y luego ya después que me empezó a ir un poco mejor en la vida, me fui a Barrio Norte, a La Recoleta, fui a la escuela allí en la zona también de Plaza Lavalle y luego a la escuela secundaria, un poquito más adelante, también ya en la zona de Barrio Norte, se llama la Escuela Sarmiento, Escuelas del Estado. Estoy muy agradecido con toda esa realidad educativa. ¿Hijo de quién eres? ¿Quiénes son tu papá y mamá? Mi papá, Miguel Ángel Bocadoro Verdaguer, un hombre que nació también en Buenos Aires en 1911, y mi mamá, Elodia María Hernández, nació en un pueblito de la provincia de Córdoba llamado Pincén. Córdoba que al norte de Buenos Aires, ¿no? Sí, al norte, sí. Pero al estudiar tu biografía, Diego Verdaguer, me doy cuenta que te llamas Miguel Atilio Hermi, Bocadoro, Verdaguer, Hernández. Sí. O sea, ¿son cuatro nombres o tres nombres o cuatro nombres? Y Herminio fue mi abuelo. Ok. ¿Verdad? Cuando uno nace, no se da cuenta si se es rico, si se es pobre, porque no se conocen muchas otras cosas. ¿Cuál era la situación, ya a la luz del tiempo y la distancia de la familia Bocadoro? Mi papá era un buscavida, a veces tenía dinero, íbamos a comer a restaurantes muy lindos y andábamos en taxi, y otras veces no tenía y andábamos en colectivo, en tren y tomábamos café con leche y con pan, ¿verdad? Pero siempre vivimos muy felices, al menos mi infancia. Mi mamá me bañaba en un fuentón, me bañaba en la cocina porque tenía una cocina económica, ¿verdad? ¿Sabes? La cocina económica son las que son a leña. Ok. Entonces, allí, al costado, había una fuente de agua y se calentaba, y de allí entonces mi mamá me sentaba en la mesada de la cocina, en la pileta, y de ahí sacaba, mezclaba agua caliente y ahí me bañaba para tener el agua caliente. No teníamos agua caliente. O sea, era la cocina económica, una forma muy precaria de vivir, pero muy feliz. Vivíamos en una casita muy bonita. Es lo que te iba a decir. Si no te conocías otras cosas, tú serás contento con eso, ¿no? Yo estaba, yo estaba en la gloria. Tenía el amor de mi madre, de mi padre. Estaba feliz. Fui un niño muy feliz. Muy, muy feliz. Lleno de amor. ¿Y tus dos hermanos? Mi hermano también. ¿No tienes dos hermanos? Sí, tengo dos, un hermano y una hermana, que llegó después. También fueron muy felices. Ya después hubo, obviamente, circunstancias en la vida, ¿verdad? Que mi papá y mi mamá a veces no se llevaban bien, pero se amaron hasta el final y murieron juntos, ¿no? Pero a veces no se llevaban bien, nos afectaba un poco, ya más de adolescentes, ¿verdad? Vaya a saber cosas de ellos, ¿no? ¿Tú recuerdas a papá y mamá peleando, Diego? Sí, más de una vez. Más de una vez los recuerdo. ¿Y no tienes hermanos fuera del matrimonio? No, no, no. Mi hermano me dijo hace poquito que sí tenemos un hermano. ¿Y no te da curiosidad conocerlo? Sí, sí. Bueno, no es una curiosidad, pero sí me gustaría, si vive, cómo no, me gustaría conocerlo, por supuesto que sí. Además, si se parece a mi padre, me encantaría darle un abrazo porque adoré a mi padre. ¿Es que murió papá y mamá? De viejo. Le agarró una... a mi papá, fumó mucho toda su vida y tenía neumonía y de repente, de verdad, se lo llevaron al hospital y se ahogó y se murió. ¿Y tu mami? Y mi mami, dos meses después que murió mi papá, se apagó como una linterna, como una velita así. ¿Se murió tu tristeza? Y se murió, sí. Y cuando se cambian a Buenos Aires, ¿qué ciudad? O sea, te puedes enamorar de la cultura, de la ciudad, de la energía, de la gente, de los parques, de los puertos, de los restaurantes, de los... O sea... Sí, muy linda ciudad, ahora está más linda todavía. Sí. Pese a que vivir el presente es fantástico, creo que lo viví tan intensamente que hoy lo puedo revivir y me gusta mucho. Pero luego, digo, qué afortunado que fui. Oye, Diego, la... ¿en qué momento te descubres que te habían dado un regalo aquí en la garganta? Como a los cuatro o cinco años, por ahí, me doy cuenta que me gustaba mucho cantar con mis vecinos. Y luego con... le pedí a un grupo que me acompañara para una prueba. Y luego hice un dúo con otro señor. Y grabamos para una compañía discográfica. Y luego con otros productores empecé a buscar mi oportunidad para hacerlo solo. Y finalmente me firmó una compañía. Y lancé mi primera canción. ¿En qué año fue eso? Fue en noviembre de 1968. O sea, este año... Van a ser 50 años. Este año, 50 años. Que empezó mi carrera de Diego Verdader. Pero antes, Diego, verdad que antes de eso, leía yo en tu biografía que te gustaba la música de José Alfredo. Sí, me encantaba José Alfredo. Pero es que la música de José Alfredo es mundial, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, en esa época tenía mucho éxito en la Argentina también, ¿verdad? Este, y volver, volver, este, ella. Todas esas canciones de José Alfredo eran muy famosas en toda América Latina, ¿verdad? Algunos tangos también que eran composiciones de Mariano Mores. Algunos tangos de Gardel y de Pera. Me gustaba cantar. Todo en español. Porque, por ejemplo, escuchaba los Beatles, pero no los cantaba yo. No tenía esa habilidad de duplicar en inglés. La traducción. Claro, no. Cantaba otras canciones en español siempre, ¿no? Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Y me gusta que Diego Verdaguer hable como argentino. Porque yo en alguna ocasión pude haber criticado a un argentino que se hablan como argentino, un cubano que se hablan como cubano. Me hice una reflexión algún día y dije, yo, si la vida me lleva a algún otro país dentro de unos 20 o 30 años, me gustaría seguir hablando como mexicano, no como el país a donde voy. Qué bueno que hablas como argentino. ¿Hablo como argentino? ¿Qué hablas como argentino? ¿En el argentino sabes lo que me dicen? ¿Qué hablas como mexicano? Yo hablo como mexicano. Claro. Hago una pequeña pausa comercial. La presencia de Diego Verdaguer en el minuto que cambió mi destino. Yo realmente no podía, no podía, no podía. Me sentía impotente. Entonces se me hizo fácil decir adiós. Tú viste a Jimena. Sí. ¿Qué edad tenía Jimena cuando te separas de su mamá? Un año más o menos. Diego Verdaguer, ¿qué pasa después de la grabación de un disco? Porque un disco no te asegura que vas a triunfar o que te vas a dedicar a eso, sino que casi siempre el común denominador es que tienen que trabajar de otra cosa para seguir viviendo, ¿no? ¿Cuál fue la realidad de Diego? No, mira, fíjate, cuando yo empecé a grabar en 68, como Diego Verdaguer, al poquito tiempo, como seis meses después, yo ya vivía de mi trabajo. Ok. Me contrató un canal de televisión, Canal 13 de la Argentina, tenía un contrato de exclusividad, tenía un buen sueldo y empecé a trabajar en algunos shows que me llevaban a cantar dos o tres canciones. Iba con mi director musical, la maleta de los arreglos, las orquestas estaban en los lugares donde iba y trabajaba en Montevideo, en Rosario, en Córdoba o en diferentes ciudades de la Argentina. También trabajé en Chile, en Santiago. En esa oportunidad viajé hacia Santiago. Y luego, luego me caso. ¿Por primera vez? Por primera vez, con la mamá de Jimena. ¿Y a qué se dedicaba esa señora? Estudiaba Derecho, ella. Y me fui a vivir con ella, nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, pero lamentablemente fue muy complicada nuestra vida en común. Sí. Entonces yo un día decidí... ¿Te puedo preguntar que me definas complicada nuestra vida en común? Vivimos una etapa un poco difícil porque yo me quedé sin dinero realmente. Se acabó mi contrato con Canal 13, se acabó mi contrato con la discográfica, no me lo renovaron. Entonces, quien era mi representante me dijo, bueno, pues aquí tienes un lugar para cantar. Y yo digo, no, pero a ese bar no voy a ir a cantar. O sea, me daba mi cocorito, ¿no? Me daba su lugar. Me daba mi lugar. Pensaba que podía hacer mejores cosas. Entonces, sí, lo que hice para obtener dinero fue trabajar de lo que sea. Y entonces me dejé el bigote. Ese fue el principio del bigote de Diego Guardagán. ¿Y de qué trabajabas con bigote? De todo. De todo. Hice... Repartí volantes, era vendedor ambulante, trabajé de obrero, en obras de construcción. ¿De albañil? De albañil, este... ¿Y a poco sí sabes pegar ladrillos? Sí, sí, cómo no. Mi papá me había enseñado. Yo sabía pegar ladrillos, hacer pastones, de todo. Y entonces tenía un primo que era arquitecto y le fui a pedir trabajo a él y me dijo, ¿te puedo recomendar en una agencia? Le digo, no, yo no quiero un trabajo fijo porque yo en cualquier momento me voy, le digo. ¿Quiero un eventual? Yo quiero un eventual ganar dinero por semana para irme. Me dice, yo te meto en la obra. Digo, méteme en la obra. Entonces me pusieron a hacer pastones ahí, me quedó la cintura de la miseria. El pastón es cuando tienes que revolver el cemento para después ponerlo en las máquinas. Ah, como la mezcla, ¿no? Las mezclas. Viste que ahora son las máquinas grandes. Bueno, en esa época eran máquinas también, pero había que hacerlo en el piso igual y después meterlo en la máquina. No sé, era un lío. Quedaba muerto, destruido. Entonces me mandaron a manejar el guinche y fui. Y la pasé bien. Algún día dije, lo escribiré. El tiempo pasó y ya después me contrató otra compañía discográfica. Empecé a grabar y ahí vinieron los primeros éxitos. Obviamente un poquito antes me separé de la mamá de mi hija y nuevamente empezó. Pero ¿por qué te separaste? Me separé porque... Porque había falta de dinero o qué. No. Digo, porque en ocasiones el dinero, cuando falta el dinero el amor se sale por la ventana, ¿no? No. Pero fíjate que... Bueno, quizá. Nunca lo había pensado. Pero no creo que fue eso. Creo que ella se caía mucho de ánimo. Era una chica que de repente no estaba feliz. Se deprimía mucho. Entonces yo no podía, no tenía la capacidad de resolverlo. No tenía la capacidad. Yo le daba amor, pero... Ella no... A veces no reaccionaba a esa realidad, a veces sí. Yo realmente no podía, no podía, no podía. Me sentía impotente. Entonces se me hizo fácil decir adiós. Tuviste a Jimena. Sí. ¿Qué edad tenía Jimena cuando te separaste de su mamá? Un año más o menos. O sea, Jimena nunca los vio juntos. O no conscientemente. No, sí nos vio juntos, pero... Pero no, no. Conviviendo no... No creo. Y ahora, ¿has sido un padre presente? Sí, siempre. Porque al estar divorciado, pues hay cierta lejanía normal, natural. No, sí, siempre fui un padre presente. Yo le pedí a la madre que yo quería tener a la nena porque ella estaba sola. Sus papás habían muerto. Y entonces la nena se fue a vivir conmigo y con mis padres. Y ella la visitaba. Entonces... ¿Toda la vida? No. Los primeros años. Ok. Y luego, cuando ella se casó y se fue a vivir con su esposo y estaba por tener un bebé, me dijo, yo quiero, ya estoy lista para tener a mi hija nuevamente. Entonces, listo, ahí está. La nena a partir de ahí vivió con ella unos años. Y cuando la nena tuvo 12 años, se vino a vivir con nosotros nuevamente. ¿Ya tú casado con Amanda? Ya he casado con Amanda. Sí, yo viviendo con Amanda. Se vino a México, pero nosotros la mandamos a estudiar a Suiza. En ocasiones es difícil la convivencia entre la hija y la esposa. Sí. Y una es tu hija y la otra es tu mujer. Sí. ¿Cómo libraste ese asunto? Uh, esa fue la batalla más difícil de mi vida. Pero te lo puedo afirmar, amigo, que... Porque tú también lo viviste. No, 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 no. Pero es lógico, lo he visto muchas veces eso. Sí, sí, no, es terrible, es terrible. Pero bueno, ya estamos. Ya estamos, finalmente. Hay gente que se va a la tumba sin resolverlo. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuánto tiempo tardó esta relación tirante entre ellas? Tardó bastante, bastante. Más de 30 años. ¿Más de 30 años? Sí, más de 30 años. ¿Y ahora? No, ahora es... ¿Es una prueba superada? Uf, es una delicia. ¿No sabes qué felicidad se siente en el alma y en el corazón? Es cuando uno voltea para atrás y dice, carajo, si era tan sencillo, ¿por qué no lo hicimos hace 30 años? No estaba la capacidad, no estaba el entendimiento, no estaba la visión. No estaba la madurez. Exacto, exacto. No, no estaba, no estaba ni de un lado ni del otro. Y tampoco de mi lado. Aunque yo siempre creía que estaba haciendo las cosas como debían de ser. Es humano. Claro. Y qué difícil. Tu hija, tu esposa. Sí, es difícil. La nueva vida, lo que te dice una, lo que te dice otra. Sí. Dios quiera que no me toque vivir esa etapa. No, que no te toque, que no te toque. Es mejor siempre la familia unida. Y yo siempre creo en la familia unida. Y realmente estoy feliz de haber tomado las decisiones que tomé en los momentos en que las tomé. Porque estoy contento con mi realidad actual. Aunque me haya costado llegar a este punto, valió la pena, valió la pena. Era corto comercial, pero déjame dejar esta pregunta en el aire. Tienes una hija más chiquita, que es toda una mujer sota, Ana Victoria. La relación entre Jimena y Ana Victoria, una es hija de Amanda, otra es hija de otra señora, las dos son hijas de Diego. ¿Cómo es esa relación? Y aparte las dos son tus hijas y dos viejas. Regreso. ¿No te detuvieron? Sí, con metralletas y fusiles y todo. Al piso. Estaba seguro que usted no la había cambiado. Diego, ¿cómo es la relación 2018 entre tus hijas? Es excelente. Son muy compañeras. Son hermanas. Muy compañeras, muy hermanas. Se apoyan. Se apoyan muchísimo. Me da mucho gusto, mucho orgullo, me da tranquilidad. Cuando tenemos la oportunidad, que no es muy a menudo estar en la casa, en la casa de aquí o en la casa de Los Ángeles, juntos, o en Florida, que es donde vive también Jimena. Y podemos estar juntos bajo un mismo techo. Y yo estoy en mi recámara leyendo o viendo el teléfono o lo que sea. Y las escucho hablar. Y eso me da una felicidad muy grande. Una tranquilidad. Exacto. Me da tranquilidad. Los momentos más felices que he pasado en mi casa de México han sido cuando he podido tener a toda mi familia allí. No tengo que estar con ella, ni con ellas. Simplemente saber que están una en un cuarto, otra en un cuarto, otra en un cuarto. En fin, me gusta filosofar y a veces contar lo que siento. ¿Hace cuánto comienza este afer, este romance, este matrimonio que te hizo que te vinieras, que te casaras, te vinieras aquí a México? Este matrimonio con México. ¿Cómo llegas a México? Sé que la música te trae. Sí. Pero ¿cuál es la primera vez que llegas a México? ¿Cómo ves México? Bueno, la primera vez que vine es parte de mi festejo, la fecha, porque si bien empecé en finales del 68 en la Argentina a cantar, como Diego Verdaguer, llegué a México en 1970 la primera vez. Ok, dos años después. Sí, año y medio más o menos. Año y pico después. ¿Recuerdas cuando bajaba el avión en la Ciudad de México? ¿Cómo se veía? Mire, vine en compañía, una compañía que se llamaba Ecuatoriana, porque no sé por qué me mandaron, porque era urgente, una cosa así, me mandaron a volar y fui vía Santiago, y Santiago fui a, no sé si a Quito, a Guayaquil, y después de ahí a Panamá, y de Panamá a México, un vuelo. O la pecera. Era una pecera. Además, quiero decirte que eso no fue hace mil años, fue en 1970, en marzo de 1970. Sin embargo, el avión en el que viajé era un turboélice, ya había jets, por supuesto, pero era un turboélice. Lo recuerdo perfecto, porque me acuerdo de ver ahí las cosas cuando llegaba a la Ciudad de México. O sea, como para mí era una cosa extraordinaria, ¿me entiendes? ¿Te imaginas? Tendría yo 18 años y llegar a México así realmente fue inolvidable, como lo comento. ¿Con qué te encontraste? Me encontré con el mural de Diego Rivera en el Hotel del Prado, me encontré con una suite muy lujosa. ¿Entonces te haces un hotel del Prado? Un hotel del Prado. Que ya no existe. Que ya no existe. Para la gente que nos hace favor de vernos que no conoce la Ciudad de México o que son nuevas generaciones, el Hotel del Prado queda frente a la Alameda Central y se cayó con el terremoto del 19 de septiembre del 85. Bueno, pues ahí viví unos días. Fue para mí una experiencia extraordinaria. Yo nunca me había alojado en un hotel tan lujoso. Estaba en una habitación fantástica. ¿Con vista a la Alameda? Sí, tenía. ¿O a Bellas Artes o qué? No, estaba de costado aquí, se veía a Bellas Artes allá. Y conocí a una chica que era la vicepresidenta del evento del festival al que vinimos y viví un romance con ella. Eso fue para mí algo fantástico. Son minutos que cambian destinos. Absolutamente. Lo recuerdo de una forma muy bonita, porque la chica era más grande que yo. Y fue para mí... Yo era... No era virgen, pero... Pero casi. Pero casi. Claro. Era un muchachito. O sea, algunos intentos rapiditos que uno tenía. Exacto, viste, a los 14, a los 15, esas cosas que te pasan cuando eres un adolescente. Pero bueno, a partir de allí se acabó la virginidad. De esas cosas que empiezan y en un suspiro se acaban. Así fue. Y fue muy interesante, viví toda esa experiencia. Canté en la Alameda Central porque era así, el gobierno lo pedía, lo exigía, sí. Canté. Y había muchísima gente. El número principal era Palito Ortega en la Alameda Central, que estaba haciendo una temporada en el Teatro Blanquita y también lo fuimos a ver con Palito. Híjole, es que qué maravilla. Todo eso me pasó en 10 días. Está Bellas Artes, está la Alameda Central, el Teatro Hidalgo y una cuadrita más para allá está el Teatro Blanquita. Y luego Garibaldi. Pero todo eso lo viví en 10 días. México fue la ciudad que cambia tu destino. Pero yo me quiero suponer que entrar a programas de televisión, había uno que era el número uno y el número dos y el número tres y el número cuatro y el único que era siempre en domingo. Absolutamente. ¿Cuánto te tardó llegar siempre en domingo, Diego? Bueno, cuando yo vine a México la primera vez en 1970, fue para mí como una oportunidad de ver algo, ¿verdad? Mis canciones, las dos canciones que canté salieron en un álbum muy exitoso porque en ese álbum estaba El Triste, que cantó José José. ¡Guau! O sea, estuviste en el festival donde José José... 1970, ahí estaba José José cantando El Triste, fue una maravilla. Qué voz de José, ¿no? Divino. Fue la final, 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 final. Ahí yo me paré a mirarlo porque me acuerdo de su llavó, de todo, de todo. Qué lástima. Me da una pena José. Me da pena. A mí también. Me da mucha tristeza José. Porque qué voz y qué presencia en el escenario, las manos. ¿Tuviste las manos de José José? Sí. El anillo, como Presley, aquí. O sea, esa cosa que... Oye... No sé qué pasó. Diego, tú dímelo. Perdón que te arrube unos segundos de tu programa para hablar de José José. Pero dicen que esa canción del triste tiene una enorme dificultad vocal porque se necesita, no sé, si un aire extra o algo para cantarlo. No, lo que tiene es... Es una canción muy noble. Es una composición fantástica. Sí necesitas mucho aire, pero si te entrenas para respirar y tienes la capacidad toráxica y te cuidas, puedes hacerlo muy bien. Es una canción divina. Tiene una tonalidad muy agradecida para los cantantes. Muy agradecida. Esas notas largas. Y él lo hizo maravillosamente bien. Esa nota que hace al final con la I. La I no es fácil de meter, ¿verdad? A veces es fácil de meter, pero no tiene un bonito color. En fin, creo que hizo un trabajo maravilloso. Para mí fue una experiencia fantástica. Lo recuerdo a José José. ¿En dónde fue ese festival? Fue en el Teatro Ferrocarrilero. Teatro Ferrocarrilero. Que está abandonado ahora. Sí, sí, creo que está abandonado. Oye, después de eso, ¿te regresas a Argentina? Sí, regreso a Argentina. Después que regresé fue que me casé. Después vino el adebacle de mi separación, que anduve un poco raro, cambio de compañía discográfica, se acaba mi contrato, vuelvo a tener otro contrato con otra compañía, vuelve a crecer mi carrera. Y empiezo a tener hits a partir del año 1973 en la Argentina. Y esos hits me empiezan a dar la oportunidad de viajar nuevamente. Y cuando... Yo siempre con la mira en México, porque en el 72, por ejemplo, fui a Colombia, fui a Venezuela, fui a algunos otros lugares, a Chile, pero yo quería México. Cuando grabé Volveré, en 1975, esa canción... ¿Dónde lo grabas? Lo grabo en Buenos Aires, en los estudios de la compañía discográfica. Pudo haber sido... Estamos escudriñando. Eso puede haber sido un minuto que cambie todo. Si no, con esto venimos. Esa es la presencia estelar de Don Diego Verdaguer. ¿Y la testosterona también estaba alta cuando dicen que mantuviste una relación con Salma Hayek? Estamos de regreso. Oye, ¿por qué José José estaba aquí y tú también? Era un festival de música internacional, supóngome yo. Sí. ¿Tú venías representando? Yo venía representando a mi país, mi país natal, porque México es mi país también, a la Argentina. Y José José representaba a México. Ok, ya lo entendí. Sí, con la canción de Roberto Cantoral. Yo vine con dos canciones de Larry Moreno en ese momento. Cantábamos dos canciones. ¿Cómo entras a siempre en domingo? Bueno, estaba yo... ¿Era difícil? Sí, era difícil, pero fíjate una cosa. A mí me pasó una cosa maravillosa. Me acuerdo muy bien. Cuando vine al festival ese, quiero decirte que sucedió algo fantástico. Nosotros estamos viendo, ustedes están viendo, señores, televisión a color. Pero cuando yo llegué a ese festival, la televisión en México era blanco y negro. Y el día de la final del festival, se abrió la televisión a color en México. Pues nadie la vio, nadie tenía televisión a color. Bueno, pero se abrió. Ok. Entonces, los clips que yo tengo de ese día, o sea, de ese festival... Son a color. Son los dos primeros en blanco y negro y el último a color. Qué chulada. Fíjate, ahí está el triste de José José, que ya es a color. Pero esa fue la final. Fue un evento extraordinario de la industria del entretenimiento en México. Porque se inauguró la televisión a color en ese evento, ¿no? Y tuve el privilegio de estar allí. En fin, luego, pasado el tiempo, como te dijo, llego a Volverera, Volverera. Tiene un éxito muy grande y yo en la Argentina había postulado México siempre. Y me estaba yendo muy bien, trabajaba muy bien y empiezo a recibir llamadas de un agente y de otro agente y de otro agente en relación a México. Querían que viniese a México. Y dije, bingo, ya pico el bagre. Hablo con mi representante en ese momento. Yo ya había escuchado a él siempre en domingo porque... ¿Qué era quién? Totomarra se llamaba. ¿Hugo López no fue tu representante? Sí, ahí va Hugo López. Ahí entra Hugo López, ahora viene el momento. Porque yo creo que Luis Miguel y tú compartieron a Hugo López. Sí, eso sucedió. Entonces, en esa época, Totomarra, que era mi representante, mi amigo, le digo, ya ves, nos están llamando de tres agencias. Oscar Anderle, que fue el representante de Sandro, movía a un cantante y me había mostrado una foto. Él me dice, mira cómo se lo ve con esa sonrisa en blanco y negro. Lo llevé a México a siempre en domingo. Me decía Anderle, yo decía, yo quiero eso, porque Sandro había venido. Yo quiero eso. Hugo López llama, era él el que llamaba. Hugo López era un representante, un hacedor de estrellas, argentino. Que nomás tenía Luis Miguel. Bueno, él, sinceramente, quiero decirte, era un hombre muy visionario. Él llegó a México representando a Leonardo Fabio y poco tiempo después se quedó en México a vivir. Hugo López buscaba a Diego, pero fíjate con qué visión. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nos están llamando de uno, dos, tres agencias. Entonces, le decimos a la agencia, sí, vamos a México. ¿Qué quieren que hagamos? Son tres programas de televisión de siempre en domingo y no sé qué otro programa de no sé qué. Ok, 10.000 dólares quiero, les dije. ¿10.000 dólares? ¿Y no pagaba siempre en domingo si es que no sé? Exactamente. Pero a mí me pagaron los 10.000 dólares. No me los pagó siempre en domingo, seguramente. Me los habrá pagado Hugo López. Nunca lo averigüé. Pero me refiero a la visión de Hugo López. De decir, a este lo voy a traer. ¿Verdad? No se puede entender a Diego Verdaguer, porque es la imagen que tenemos, sin doña Amanda Miguel. No. O sea, no puedo desasociarlos. Sé que no son Ronnie y Donnie, que no nacieron pegados, pero en la memoria colectiva de nosotros los vemos siempre juntos. Así es. Aparezco yo, la gente se acuerda de Amanda, aparece Amanda, la gente se acuerda de mí. Así es. Somos compositores, somos cantantes, somos pareja. No somos un dúo, por eso tenemos canciones que son, siempre fuimos dos. Pero son un dúo dinámico. Somos un dúo dinámico en la vida. Sé que así esto ya lo has contado muchas veces, cómo conoces a mi querida Amanda, pero en un programa que es tuyo, que se respete, que un entrevistador te tengo que preguntar, cómo conociste a mi Amanda. La conocí divinamente. Aquí le mando un beso. Gracias. La conocí en la calle, yo iba manejando, en una época en la que ya empezaba a ser famoso en la Argentina, en el año 1975, y cruzó frente a mi automóvil en un semáforo rojo. Hemos ido a esa esquina dos, tres veces, la he llevado. Yo soy más romántico a veces que ella. La llevo y me digo, mira, mi amor, acá. Porque yo estoy muy agradecido a ese minuto que cambió mi destino realmente. Y fue el minuto que cambió mi destino, quiero decirte. Porque con un auto, el tipo parado ahí, solo yo, iba a comer con mis padres. Y pasan tres chicas frente al auto. Y yo las miro. Y una de las chicas se voltea y yo siento que me reconoce. Sentí yo. Y les dice a las otras, y las otras se dan vuelta y miran, nada más. Entonces yo hice, pap, como un toquecito, como diciendo, ya te vi, ya las vi, chicas. Mientras las chicas cruzan la calle así, en diagonal, el semáforo se pone verde este y yo paso, ¿no? Y voy, voy mirando. Y seguí, dije, bueno. Y cuando estoy dando la vuelta, digo, no, voy tras ella. Y me di la vuelta, echó la mocha, para ver si las encontraba. ¿Tú puedes creer? Ese sí es el minuto que cambió mi destino. Y después que hice una cuadra, otra cuadra, otra cuadra y cruzo de nuevo, digo, las tengo que encontrar. Ya no estaban. ¿Cómo crees? Entonces, de repente voy despacito, despacito, y las veo adentro de un lobby, de un hotel. Es que estaban viviendo en un hotel, las chicas, el papá estaba por comprarles un departamento en Buenos Aires, estaban viviendo en un hotel. Ok. Y las veo y me paro. Y entonces la hermana, sale simpaticísima la hermana, que fue nuestro cupido también, siempre se lo agradecí. Y me dijo, va, 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 sí, vos sos Diego, sí, va. Bueno, si quieren, al rato, digo, voy a cenar algo y las vengo a buscar para tomar un café. ¿Quieren? Sí, dale, va, va, va. Bueno, al rato volví, pero la hermana no estaba. Amanda no estaba. Amanda sí estaba. La hermana se había ido. ¿Y la que te gustó quién fue? Amanda. Ok. Su hermana me encantó, simpaticísima, pero si yo hubiera salido con la hermana, no hubiera durado ni un mes. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, las cosas fueron perfectas. Entonces, sale Amanda, cuando las voy a buscar, y se sienta adelante en el coche. Entonces, me dice, yo también canto. Ah, sí. A ver, cántame algo, le dije. Y cuando la escuché cantar, la dije, Dios santo. Hubo una canción en inglés, es una pequeña plegaria, que no me acuerdo si la cantaba Rita Franklin o... Sí, a Rita Franklin, que ella era fanática de Rita. Bueno, y de ahí empezó toda la historia, ¿verdad? Hoy digo, cuando los dos se dedican a lo mismo, a cantar, a componer, esto y lo otro, pues finalmente, pues sí es mi esposa, pero yo quiero que me aplaudan más a mí. Con esto regreso. ¿Tú dudaste alguna vez que la señora Amanda Miguel te había engañado? Hubo, hace un ejercicio de honestidad, de introspección. Ella tiene una carrera en solitario, tienes una carrera tú en solitario, que tú la has ayudado, la has impulsado, la has producido, las manejo... Y finalmente, son una mancuerna. Tú también eres un artista. ¿No hay un poco de celos en ocasiones? Fíjate que yo no. ¿Ella sí? Yo, ella siento que ha tenido un poquito, un poquito, ya después que fue famosa. Pero si hay algo que nos ha mantenido juntos, es la falta de egoísmo. Nosotros no tenemos egoísmo, ni ella, ni yo. Pero yo, debo decirlo, estoy despojado del egoísmo. Qué bueno. Cuando compusimos las canciones, compusimos las canciones pensando en ella, yo pensaba en ella. No lo hicimos enseguida, le dije que tenga paciencia, porque la conocí en ese momento. En el 75. Amanda se hizo famosa en el 81. O sea, pasaron casi seis años, ¿verdad? En la que ella se hizo mujer. Yo la conocí siendo una adolescente. Entonces, creo que fue una etapa muy interesante de evolución de ella, junto a mí, en mis viajes. Me ayudó muchísimo cantando los coros, una voz divina. Y cuando fue la oportunidad, compusimos la canción idónea y dijimos, esta es. Porque ella tenía que dar un estilo. Claro. Yo le decía, ella cantaba divino en inglés. La primera vez que yo la subí a un escenario a cantar sola, Yesterday, una canción de Lennon y McCartney. Claro, de los Bills. Entonces, yo la cantaba en inglés y la segunda parte la hacía a ella. Bueno, yo le dije, cuando tú la hagas, vas a pasar al frente donde yo estoy y te vas a hacer dos pasos adelante o tres pasos adelante mío. Y ella salió de la background, de los coros, y caminó. Y te juro que cuando escuché esa ovación a una artista desconocida, únicamente por haber entonado dos estrofas de la canción, dije, ¡guau! Y dos años después, en el 83, es el minuto que vuelve a cambiar tu destino. El nacimiento de Ana Victoria. Ah, sí. Ese fue divino. Qué lindura, ¿no? Sí, fue divino. Bien accidentado también, ¿no sabes? Me contratan para unos palenques, dos días de palenque en Querétaro. Entonces, que ya ves que se hace en diciembre, siempre la feria. Entonces, yo, mi suegro me dice, ve, no va a pasar nada. Y le digo, manda, lo acepto. Sí, ve. Bueno, y me voy. Porque estábamos como en cuarentena ya. No, pues es la peor parte. Entonces, no, cuarentena vino después, la peor parte. Entonces, me voy a Querétaro, hago un show y a la madrugada me llama mi mujer y me dice, se rompió la bolsa. La fuente. La fuente, sí. Entonces, tuve que venir de urgencia, volverme a Los Ángeles y fue todo un viaje accidentadísimo. Porque volvíamos en la carretera, se reventó la llanta del carro. Entonces, todo lo que no quieres que pase, pasa. Pasó todo. Fue una película. Se reventó la llanta del coche. Me puse a hacer dedo en la carretera. A pedir ride. A pedir ride. Entonces, me pararon unas personas en un dark camp, me acuerdo, como si fuera hoy. Dark camp. Me subí, les agradecí, me puse atrás, les dije, tienen que acelerar. Para hacerte el cuento corto, en un tráfico entrando a México, impresionante, conseguí que unos policías me reconocieran, me ayudaran. Y esa inocencia, esa gentileza que tiene México en esa circunstancia. Me llevaron hasta el aeropuerto y llegué y el avión se había ido ya. Entonces, tuve que tomar otro avión a Tijuana. Pero bien, me tomo el avión a Tijuana, los pilotos de Mexicana, me voy con ellos a la cabina. Y contándoles la historia y platicando y bla, bla, bla. Digo, ¿me pueden conseguir un avión ahora llegando a Tijuana porque quiero ir hasta... A Los Ángeles. A Los Ángeles, Santa Mónica. Y ellos, los pilotos, me consiguieron el avión. Entonces, yo llego a Tijuana, bajo y corro con mi maletín por la pista. ¿No te detuvieron? Sí, con metralletas y fusiles y todo, me paré al piso. ¿Y luego? Y yo me paré y le digo, ya me conocieron, que sé yo. Le digo, ¿qué van a hacer mi hija? Bueno, 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 ya después me acompañaron hasta la avioneta, me subí a la avioneta. Llego al aeropuerto de Santa Mónica. Entonces, le digo al piloto de la avioneta, consígueme un taxi. Porque en el aeropuerto de Santa Mónica no hay nada. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí, sale por el portón número 6 ahí. Entonces, yo bajo de la avioneta, voy corriendo al portón número 6. Una garita ahí me abre en el portón. No estaba el taxi. Y no había nadie. Pero nadie. Me paré ahí y dije, ¿qué carajo hago aquí ahora? ¿Me voy corriendo? ¿Qué hago? Y de repente viene una camioneta. Y le hago que pare, ¿no? Y el tipo frena. Y regresa. Y me dice, hi, Diego. Era un tipo amigo mío. Que se llama Jim Shia. Que le había tomado la sesión fotográfica a Amanda Miguel para su primer álbum. Y estaba buscando locación en esa área. Y era el único. El único humano. El único tipo que andaba en un coche ahí. Y me monté en el coche y me llevó a él. Y ahí estaba mi suegra esperando. ¿Llegaste al nacimiento? Llegué cuatro horas antes de que naciera mi hija. Tres horas antes. Te tengo que hacer dos preguntas. Hazla. Una. Bueno, tres. ¿Tú dudaste alguna vez que la señora Amanda Miguel te había engañado? Una vez. ¿Investigaste? No. Con ella nada más. Y le creo. ¿Qué? ¿Te dijo que no? Sí, me dijo que no. ¿Y tú? Y sí, yo me confesé con mi esposa. Tú le dijiste, yo sí. Yo sí le engañé a mi mujer. Ahora, porque no es lo mismo algo rapidito a una relación larga. Sí, yo nunca tuve una relación larga con nadie. Desde que estoy casado con Amanda Miguel. Pero sí tuve algunas circunstancias de romances pasajeros. Romances. Romances pasajeros, sí. Pero mi mujer se enteró. Yo fui, digamos que confesé mis pecados. Aunque las oportunidades me siguen sucediendo, aunque te parezca mentira. Pero ¿por qué? Estás de primera. Pero bueno, en esa época la testosterona estaba hasta acá y la inconsciencia era mayor. Entonces uno va tomando conciencia de lo que significa la lealtad, de lo que significa la familia, el matrimonio, el amor. Y la testosterona también estaba alta cuando dicen que mantuviste una relación con Salma Hayek. Sí estaba. ¿La mantuviste o no la mantuviste? No. O sea, vamos a ser claros. No, no. ¿Anduviste con Salma Hayek? No, sí, anduve en una cena, en el auto. O sea, nunca se besaron. Un beso. ¿De lengüita? No, eres un canalla. Diego Verdaguer, gracias por darme la oportunidad de platicar contigo. Oye, ¿ves a Rico Salma? No. Hasta siempre, Diego. Gracias, Diego. Él es Diego Verdaguer, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo hora del mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. Hasta siempre. ¡Bravo! Mi papá, ¿sabes alguna vez preguntaste dónde estaba? Yo a ese señor, porque nunca tuve una relación de papá, lo conocí ya grande, a él sí lo conocí ya grande. No tenía ni el boleto del metro para poderme ir. ¿Y es la realidad? ¿Así es el medio? En todos los medios puede haber alcohol, puede haber droga, puede haber de todo, prostitución. Mi primer matrimonio, no funcionaban las cosas. Ahora sí, cuando a diario comes frijoles, el amor sale por la ventana, ¿no? Pasamos cosas bastante tristes. Un día que mi hijo se durmió llorando porque no tenía para comprar una papa. El minuto que cambió mi destino. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9TM. Participa en Imagen Televisión.